En un país donde se han avanzado muchísimo las condiciones de los trabajadores, donde se ha avanzado muchísimo en las libertades individuales y democráticas de los trabajadores, no puede ser de que en el movimiento sindical sigan existiendo este tipo de arbitrariedades, este tipo de cercenamiento a las libertades de un colectivo, como en este caso los trabajadores del subte, y de los propios individualmente también de los trabajadores del subte. Por eso queremos ponerle un punto final a esto, creíamos que iba a ser hoy, y una vez más nos arrebatan eso al mejor estilo de las corporaciones, como lo han hecho muchas veces los grandes empresarios que metan recursos para no pagar impuestos, metan recursos para no cumplir con la ley, esto es lo que viene haciendo la UTA, que actúa de la misma manera que los empresarios y en conjunto con los empresarios, para poder seguir usufructuando ese lugar que lo único que le hace es ganar multimillonadas, a dirigentes parasitarios. Nosotros vamos a pedir urgentemente una reunión con el Ministro de Trabajo para resolver esto, y mañana, si esto no se resuelve, vamos a realizar una jornada de protesta. Primero, para que esto se resuelva, y segundo, en repudio al nuevo acuerdo firmado a espalda de los trabajadores, donde lo que habíamos conseguido negociando con la empresa y con el base, es arrebatado para que se nos descuente dentro de dos meses. Nos hubiera gustado mañana protestar de una manera donde no afectemos el servicio, pero cualquier protesta que no afecte el servicio, lo que va a hacer es mayor daño hacia los propios trabajadores. Tenemos 50 trabajadores que tienen contravenciones por abrir molinete de entre 27.000 y 30.000 pesos por persona. Entonces, nos han dejado solamente como herramienta de protesta el derecho constitucional a la huelga. La línea B no va a funcionar de 5 de la mañana a las 8 de la mañana. La línea H no va a funcionar de 8 de la mañana a 11 de la mañana. La línea C no va a funcionar de 11 de la mañana a 14 horas. La línea D no va a funcionar de 14 horas a 17 horas. La línea E no va a funcionar de 17 a 20 horas. y la línea A no va a funcionar de 20 a 23 horas. La idea de hacer este paro por líneas es que siempre existan líneas alternativas para que la gente pueda viajar, aunque sabemos que esto va a afectar a un sector importante, tratamos o la intención que tenemos es que afecte lo menos posible porque obviamente los usuarios no son los responsables de esto. CC por Antarctica Films Argentina